Bien, pues continuamos esta segunda parte con Evelyn. Evelyn que nos hablará de, bueno, pues, de esta parte que ha desarrollado y de la cabeza que me lió aquí la manta para todo este congreso. Hola, muchísimas gracias María, me has hecho recordar con tu ponencia todas las aventuras que hemos pasado para organizar este CIVIT. Bueno, y sobre todo agradecer a Rosalina por ejecutar nuestras ideas, un poco locas, pero las he podido llevar al mundo virtual. Bueno, soy Evelyn Campos de Fundación Altas Capacidades del Salvador, una organización sin fines de lucro que nace, pues, con el objetivo de visibilizar y sensibilizar a la población sobre las necesidades educativas especiales que tienen los estudiantes con altas capacidades, en especial para solidarizarnos con los padres y docentes a través de la formación para poderles ayudar a detectar a través de metodologías el potencial de sus estudiantes o de sus hijos. Bueno, la CUPRE para mí ha sido una experiencia de aprendizaje única, súper emocionante. En CIVIT he tenido la oportunidad de compartir lo que hacemos como fundación y de profundizar en diferentes temas como las inteligencias múltiples, la psicología, aprender sobre programas de intervención que se realizan en diferentes países y muchos temas muy interesantes. Cualquier agradecer a tu equipo y a los expositores por compartir todo su conocimiento y a todos los participantes en CIVIT quiero darles la bienvenida. Muchas gracias y saluditos desde El Salvador. Muchas gracias, Evelyn, por tus palabras. Muchas gracias. Ahora, pues, nada. Gracias.